Ya deja de hipnotizar a las personas. Chema se tiró toda esa comida arriba porque quiso. Chema se tiró toda esa comida arriba porque quiso. Sí, Ora. Tienes toda la razón. Chema se tiró la comida arriba porque quiso. Yo no hipnoticé ni a Chema ni a nadie. No, Ora. Tú no hipnotizaste ni a Chema ni a nadie. Muy bien. Me encanta cuando nos entendemos. ¿Te gustaría estar así, haciendo todo lo que yo te diga? Sí, Ora. Me gustaría estar haciendo todo lo que tú me digas. Excelente. Entonces, felicidades. Me gusta el parque de chocolate, las galletas de avenas y el merengue de limón. Ah, y apúrate que tengo mucha hora. Sí, Ora. Lo que tú digas.